Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal Criptozona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva preventa en KuCoin Spotlight. Esto es el número 22, un nuevo proyecto de Picaster. En la preventa anterior, bueno, también hice un video aquí sobre Aurigami. Era una preventa que salió en Bybit y en KuCoin. Yo, como ustedes saben, siempre participo en las preventas como en Binance, en Bybit, en KuCoin, en Huobi. Y bueno, este último proyecto también dio buenas ganancias. Yo participé en esta última preventa. Me restaron 6.4 KCS. Esos son los tokens de KuCoin. Para poder participar en estas preventas, tienes que tener los tokens de KuCoin. Mínimo son 100 tokens de KCS para poder participar. Aquí si entramos, bueno, esto fue del proyecto de PLI. Este token, el 5 de mayo, yo participé, me dieron 23,185 tokens por 6,6 KCS. 6.4. Vamos a ver aquí, ese mismo día, entramos a KCS. Aquí pueden ver el número 21, Spotlight, 6.4. Me cobraron 6.4 de KCS y me dieron 23,000 tokens de PLI. Y esos yo lo vendí. Vamos a entrar acá. A PLI yo vendí la mitad. Pueden ver a 0.021. Vendí 11,592 a 250 dólares. Y con esos 250 dólares, yo compré 14 KCS. Entonces, cada vez que yo participo en estas preventas, lo vendo la mitad. Y con esa mitad, compro más tokens de KCS para poder participar en las siguientes preventas que va saliendo. Y así voy acumulando más tokens de este exchange de KuCoin para poder participar en las futuras preventas. Entonces, ahora el proyecto número 22, Picaster, esto es la página. Pueden ver aquí, es un juego NFT. Pueden jugar, está para Android, para iOS y también para PC. Pueden descargar y empezar a jugar. Los NFT se vendieron en abril. En un minuto se acabaron todos los NFT. Si entramos aquí en su Twitter, tienen 78,000 seguidores. Y aquí hay un anuncio que va a salir este token en la preventa en KuCoin Spotlight. Entonces, se va a vender un millón y medio de tokens MLS por el valor de 0.12 dólares cada token. Entonces, para poder suscribirse, tenemos desde 18 de mayo hasta el 23 de mayo. Entonces, todavía hay tiempo para poder suscribirse en la preventa de este proyecto Picaster. Bueno, vamos a ver aquí el detalle de la preventa, el nombre del token MLS, el hard cap para Spotlight, 180,000 dólares, la cantidad de tokens para KuCoin Spotlight, un millón y medio de MLS. El precio por cada MLS de 0.12 USDT. Solo se participa con KCS, con el token de KuCoin. A ver, el formato es distribución proporcional. Entonces, cuanto más tokens de KCS tengas, más vas a recibir. Sí, entonces también la distribución de los tokens. El 25% será distribuido cuando el token salga en la venta dentro de KuCoin. Los otros 75% será distribuido en tres partes cada dos meses de 25%. Entonces, en julio el 23 nos van a dar los otros 25%. En septiembre 23 los otros 25 y el último el 23 de noviembre. El total supply de tokens son de 200 millones de MLS. La circulación inicial será de 10 millones de tokens MLS. Bueno, ¿cómo participar? Tienes que tener mínimo 100 monedas de KCS. Si no tienes 100 monedas, si tienes menos, puedes participar en Wild List. En una lista de espera, entras aquí, puedes ganarte un NFT gratis por un mes, utilizarlo dentro de este juego. Sí, porque para jugar aquí necesitas tener es un NFT. Bueno, entonces tienes que hacer estas tareas, que es unirte a sus redes sociales para poder ganarte un NFT gratis por un mes. Y también poder participar en la compra de esos tokens dentro de KuCoin. Bueno, entonces eso tenemos desde el 18 de mayo hasta el 23 de mayo para suscribirnos. La cantidad máxima por persona es de 150 dólares. Por más que tengas muchos tokens de KCS, lo máximo que puedes recibir por persona es de 150 dólares o 1250 MLS. Bueno, y también hay que tener en cuenta para poder participar en estas preventas, tienes que pasar la verificación avanzada. Si quieres participar en todas estas preventas y tener mínimo 100 tokens de KCS. Bueno, amigos, entonces eso es todo sobre este proyecto número 22 en KuCoin, Spotline y Caster. Si aún no estás registrado en KuCoin, voy a dejar en la descripción del video el link para que puedas registrarte y así participar en las futuras preventas que salgan dentro de KuCoin. Bueno, espero que este video les ha gustado. Si es así, como siempre, no se olviden de darle un me gusta y nos estamos viendo en los siguientes videos. Chao, chao.